Mi presencia está en este lugar He descendido yo Santo, alábale Soy yo este, estoy en este lugar Y escúchame bien atentamente Yo voy a hablar en esta hora Yo soy tu padre Voy a hablar a una nación terca Que cuantas veces le hablo Y sigue dándome la espalda Hasta cuando yo de soportarlos Hijos rebeldes Hasta cuando No me agradece corazón que tienes Ese corazón resentido Un corazón resentido Hasta cuando Hijo mío Hija mía Yo estoy hablando aquí A una nación entera Hasta cuando vas a seguir así Yo estoy aquí Yo veo todo Y escuadriño lo profundo de tu corazón Es el tiempo Es el tiempo Es el tiempo Que te acerques más a mí Barón, mujer Mujer Yo estoy aquí Yo estoy aquí Rima aquí Porque sigues dudando Lo que yo estoy hablando A través de mi hija Porque dudas Y cuestionas lo que yo hablo Soy yo el gran Yahué de los ejércitos Que este ministerio El buen pastor Que soy yo Yo levanto una vez Este ministerio Porque este ministerio Porque este ministerio Es mío Rima aquí Aleluya Santo Tú que pensaste Rima aquí Destruir este ministerio Ahora yo te digo A ti Barón, mujer Si no te redactas Conmigo Mi ira está pronto De llegar a tu vida Mi ira está pronto de llegar a tu vida Rima aquí Pero yo soy tu padre Que te doy la última oportunidad Si tú te redactas conmigo Rima aquí Tú muy bien Me estás escuchando Rima aquí A ti te hablo Es el tiempo Es el tiempo Que te redactes con tu padre Y después no digas Que no he hablado Tu vida Cuántas veces te he hablado Yo soy el gran Yahué Yo estoy en este lugar Yo levanto Rima aquí Una vez más A mi hijo Yo lo levanto Con poder y unción Rima aquí ¿Quién eres tú? Rima aquí Para cuestionar Lo que yo hago Rima aquí Una vez levanto A mi hijo Con poder y unción Rima aquí Santo Es bueno Señor Prepárense Prepárense iglesia Porque lo que vieron es poco Rima aquí Algo grande Grande se desciende En este lugar Rima aquí Rima aquí así que iglesia del Señor vuelve a mí quiero una iglesia sedienta de mi presencia aquí estoy yo es el tiempo, es el tiempo de buscar más de mi presencia una vez más te voy a hablar hijo mío que tú estás en este lugar y no cuestiones lo que yo voy a hablar en esta hora en tu vida ¿por qué sigues cuestionando? ¿por qué sigues lo mismo hijo mío? ¿por qué te dejaste llenar? esa aflicción en tu corazón si tú sabes muy bien dónde yo te he puesto ¿por qué sigues con ese corazón hijo mío? ese corazón que no me agrada lleno de dudas porque te amo te hablo rima quita esa duda quita esa duda de tu corazón rima si no te hablo por nombre es porque te amo y limpia tu corazón limpia tu casa limpia tu matrimonio que el enemigo quiere destruirlo rima quitarababai tu piensas que estás bien pero estás bien equivocado rima quitarababai si yo te hablo es para que tú te rectifiques rima quitarababai aquí está mi presencia una iglesia llena de mi presencia una iglesia sedienta de mí prepárense iglesia del Señor algo grande empieza a descender en este lugar lo que están viendo es poco los que vinieron enfermos sanos irán rima quitarababai aleluya yo sigo trayendo muchas vidas en este lugar rima quitarababai porque soy yo que voy a restaurar tu vida mujer varón yo voy a restaurar tu vida rima quitarababai quitarababai veniste con tus últimas fuerzas pero yo te refuerzo en esta hora hurribarababai tarababakiabas hurriba quitarababai tarababakiabas suquitarababai tarababakiabas aquí estoy yo aquí estoy yo rima quitarababai tarababakiabas hurriba quitarababai tarababakiabas hurribarababai tarababakiabas suquitarababai tarababakiabas Nunca dudes en tu corazón Que yo soy tu padre Que te amo Joven Que estás aquí Aunque tu padre Y tu madre Te dejare Yo soy tu padre Yo te he traído a este lugar Aleluya Para libertar tu vida Yo te he traído Para libertar tu vida Y tengo un propósito contigo Joven Tú sabes bien Que te estoy hablando a ti Porque aquí estoy yo Levanten sus manos Y reciben las nuevas fuerzas Reciben ahí ríos de agua vida Reciben ahí ríos de agua Reciben ahí ríos de agua Me agrada la unidad Por eso este ministerio crecerá Sigan así líderes Sigan así en unidad Que no duden en su corazón Que soy yo que les he llamado Que soy yo que les he llamado Para estos tiempos Dile gracias Espíritu Santo Dile gracias Gracias